Este 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Fumar y el municipio de Maipú, a través de su alcalde Cristian Vitori, quisieron demostrarle a todos los vecinos de la comuna lo importante que es dejar de fumar. Es por ello que en la Plaza Mayor de Maipú se instalaron cigarros gigantes, los que reflejaban lo nocivo que estos son para la salud. El Día Mundial Sin Fumar, así que la invitación es dejar por hoy y ojalá todos los días el cigarrillo. Las cifras son alarmantes, estamos cruzadas en esta campaña para que en Maipú se deje el cigarrillo. Las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud son devastadoras, ya que se estima que 8 millones de personas morirán al año de aquí al 2030 debido al tabaquismo. Y pese a esto, el consumo continúa aumentando a nivel mundial. Amadora Núñez, vecina de nuestra comuna, nos cuenta su realidad como fumadora y de las veces que ha intentado dejar el cigarrillo. Uno dice todos los días, mañana dejo de fumar, mañana dejo de fumar. Y la verdad es que eso no ocurre. La verdad es que antes fumaba 4, hoy en día estoy fumando una cajetilla diaria. Me da miedo ir al doctor, como te digo, y pienso que me van a decir algo hoy, tenés cáncer. La verdad es que he estado tomando conciencia y creo que sí voy a dejar de fumar. De esta forma es como el objetivo de la campaña implementada por la Red de Salud de Maipú busca concientizar que el humo del tabaco contiene más de 4.000 productos químicos y al menos 250 de ellos nocivos y más de 50 cancerígenos. Llamar a la población al abandono del tabaquismo y evitar que población joven inicie esta gran adicción, enfermedad y factor de riesgo como el tabaco. Mata 17.600 personas en nuestro país, una persona cada 30 minutos y siempre produce daño. Es el único producto legal que cuando se consume mata y si no enferma. Con todo lo anteriormente expuesto es como queremos que ustedes tomen conciencia del daño que le hacen a su organismo al fumar un cigarrillo. En nuestro país 45 personas mueren diariamente por causa del tabaquismo y más de un billón de pesos son destinados para tratar problemas de salud provocados por su constante consumo. Por favor, tome conciencia, por usted y por todos los que lo quieren. ¡Cuídese! ¡Gracias!